Agradeceros la diferencia que habéis tenido desde el primer momento o las ganas de la voluntad de ser jugadores del Málaga, lo que habéis puesto de vuestra parte. El club desde el primer momento tenía claro que erais una de las premisas importantes para componer la plantilla de este año. Podemos llegar a un acuerdo de manera bastante rápida. Entonces agradeceros eso, felicitaros porque creo que vais a estar en un sitio donde merece la pena, con un reto importante. Yo creo que vais a ser partícipes de la posibilidad de llevar al Málaga donde creo que se merece, basado en el trabajo del día a día, sin prometer nada más que eso. Pero que vais a ser jugadores importantísimos en este proyecto y espero que por muchos años. Gracias a los tres y enhorabuena por vuestra elección. Yo sí que he tenido varias opciones de estar en clubes distintos a este, pero en cuanto apareció Loren, la llamada de él me hizo mucha ilusión porque para un jugador andaluz, lo que representa el Málaga y este club y esta ciudad, no tuve que pensarlo mucho. Vine decidido, tengo mucha ilusión y creo que aquí voy a estar feliz para dar todo lo mejor de mí. Yo lo considero un reto bonito, venir en un momento en el que no es el mejor para el Málaga, pero a nivel personal creo que se presenta una oportunidad de todos los jugadores que estamos este año en la plantilla de hacer algo muy bonito, de tener un buen año, de trabajar día a día, de estar en el sitio donde queremos estar, en el proyecto en el que queremos estar y con la convicción de que podemos conseguir buenas cosas aquí. Y partiendo de ese día a día y de ese buen trabajo yo creo que se nos presenta un año que puede llegar a ser muy bonito. Desde que surgió esta oportunidad en nuestra cabeza siempre ha estado el Málaga, ya que como reto y como entidad yo creo que ningún otro equipo lo podía igualar y al final era lo que importaba. Me ha sorprendido porque los primeros días sobre todo, yo creo que durante los entrenamientos, por ejemplo, está habiendo mucha intensidad y eso es algo que caracteriza yo creo que al filial de la Real Sociedad a Zubieta, ya que a veces se dice que se compite como se entrena. Yo creo que por esa parte el equipo está respondiendo bien a las cargas y estamos entendiendo todos que es un proceso de día a día para luego conseguir un objetivo a largo plazo, pero yo creo que eso, el equipo está trabajando bien y yo creo que el modelo de Zubieta en parte se podría asemejar en ese sentido. Sí, tengo la experiencia de jugar en segunda B, jugué un par de años. Son partidos que hay que competir, lo primero que hay que hacer es tener la portería a cero, competir, ser valientes. Sabemos que no va a ser nada fácil, pero tenemos un buen grupo de gente joven mezclada con experiencia, con mucho talento y si ponemos eso, si ponemos el trabajo y la disposición cada uno, tenemos mucho ganado. Yo me marco como objetivo trabajar día a día, dar todo lo mejor de mí, cuidarme, ser profesional y tener claro que tenemos que hacer un grupo fuerte, hacer un buen ambiente, que todo empieza por ahí y creo que desde el día a día trabajar y que cada uno dé lo mejor de sí, claramente por características nuestras vamos a tener más oportunidades que otros equipos y tenemos que estar enfocados en que tenemos que estar fuertes mentalmente también. Es un orgullo el tener una grada llena, animándonos, ayudándonos y no vamos a jugar solos nunca. Va a estar el estadio siempre con nosotros. Obviamente la presión que hay aquí no es la que hay en cualquier equipo que no tiene la mitad de aficionado, pero eso lo tenemos que tomar como un aliciente y mejorar. No lo veo nada como una presión, sino como un orgullo de tener una afición detrás ayudándonos. Sabemos que vamos a ser el rival a batir para cualquier equipo enfrentarse al Málaga. Va a ser el día marcado en el calendario un poco y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que, aparte de todo lo que hemos dicho todos, que yo creo que es donde tenemos que ser fuertes, que es en el día a día, hacer un buen trabajo diario. Creo que además de eso hay que ser fuertes mentalmente para saber afrontar cada situación de los partidos, momentos buenos, momentos malos, dinámicas que son tan importantes en el fútbol. Y yo creo que también un poco nuestro trabajo de tener algo más de experiencia en la categoría o de conocer un poquito más a los rivales y a nuestro propio equipo, también pasa por intentar que el equipo se mantenga firme y que nos estabilicemos. Ni en los buenos momentos seremos tan buenos ni en los malos momentos seremos tan malos, pero si hacemos un buen trabajo diario yo creo que podemos tener posibilidades de todo y de llegar a cada partido con opciones de ganar. Yo creo que hablar de ascenso es un objetivo a largo plazo. Yo creo que nos tenemos que centrar más en el día a día. Y yo creo que una de las claves es pensar en objetivos a corto plazo, trabajar cada partido y dar la importancia a cada partido. Al final yo creo que es una categoría que a mí me tocó jugarla el año pasado y creo que cada equipo le puede ganar a cualquiera. Y yo creo que una de las cosas importantes puede ser eso, darle importancia a cada partido y trabajarlo al máximo.